¿Cómo estamos? Acá nos trasladamos a la ciudad de Maldonado, estamos en el centro, en el Museo San Fernando, que es un edificio muy lindo, antiguo, que distintas áreas del edificio estaban destinadas a distintas cosas, y uno es el Museo San Fernando, donde estamos viendo esta muestra increíble, retrospectiva del arte de Carlos Páez Vílaro. Nos acompaña el director de Cultura de la Intendencia de Maldonado, que es Jorge Céspedes, para contarnos todo el esfuerzo que representó hacer esta muestra y todo lo que se puede ver. Además, está bueno tener en cuenta que va a estar hasta el 31 de enero y después se va a ir a Montevideo y a Buenos Aires. Entonces, está bueno aprovecharla mientras que esté acá. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, buenos días. Gracias por que estén ustedes acá en nuestra casa. Gracias también a quienes estarnos mirando, a quienes están en piso. Decirles que ha sido el esfuerzo de esta muestra muchos meses de trabajo combinados entre la Dirección de Cultura, nuestro personal, toda la familia de Carlos Páez Vílaro y la gente del taller Casa Pueblo. De forma tal que, bueno, el resultado es esta muestra que ustedes tienen hoy a la vista. Porque son 60 obras de distintas etapas. Entonces, había que cumplir para mostrar, o sea, adquirir esa obra, digamos, adquirirla por tiempo, de forma temporal, para poder mostrarla acá. Sí, teníamos que hacer una búsqueda intensa para poder reflejar 64 años de labor creativa de Carlos desde su primer óleo, de 1950, hasta el año 2014. Eso significa, en resumidas cuentas, tratar de explorar en esa búsqueda, en esa investigación, en esa adquisición de piezas, todo el camino estético que Carlos recorrió en las distintas manifestaciones en las cuales él estuvo directamente vinculado con una producción enorme, además, como la que tuvo él, que abarca desde la pintura, la escultura, la cerámica, el collage, bueno, hasta su propia obra como arquitecto sin ser arquitecto, y algunos otros aspectos que no están acá en la muestra, pero que forman parte también de su vida, como la creación literaria y la creación en la cadena de valor audiovisual, porque también fue un creador de películas. Está su primer óleo, por ejemplo. Tenemos testimonio justamente de lo que hoy reconocemos como su primera gran pieza. Abarca justamente el primer periodo de exploración, la década de 1950, donde él está a la búsqueda de sus principales objetivos. Obviamente, ahí ya había una comunión de intereses estéticos que, de alguna forma, promovían su labor creativa. Él empezó vinculado también a la publicidad, como sus hermanos, y en esa primera faceta exploraba a través del dibujo, el lápiz de carbonilla. Gran parte de esos dibujos fueron una preparación hacia su llegada directamente después a la pintura. Y a su vez, las temáticas también de su primera época se vinculan un poco a la noche, al tango, a la influencia que él sufrió en su pasaje muy joven por la noche porteña, la asistencia del bar, el cabaret, la música, obviamente que lo atraía. Y de ahí en adelante va a empezar esa búsqueda permanente de la motivación estética que lo va a llevar a recorrer, porque era un explorador, un viajero incalzable, siempre tratando de tomar contacto con las distintas dimensiones del arte en distintas partes de la geografía del mundo, encontrar las raíces donde ese arte se nutría, y ahí descubrir en la profundidad del África, en Oceanía, en la Polinesia, aquellos elementos que gravitaron y que nutrieron también su labor creativa y que hoy está presente en sus obras, que se pueden observar acá. La verdad es que la muestra es muy abarcativa, entonces a uno le permite profundizar muchísimo en todo lo que hizo él, porque me parece que en el ojo o en el imaginario de los uruguayos quedó mucho el sol y quedaron mucho los candombes. De Carlos Páez Vilaró acá se ve muchísimo más. Por ejemplo, los colalles, de los que tanto hablábamos también fuera de cámara, porque a mí me sorprendieron unos colalles en los que se ve como mucha vanguardia en Páez Vilaró. Y yo creo que la mayoría de los habitantes de nuestro país asocian a Carlos con la producción de sus últimos años de vida, que es la que tiene colores más planos, más intensos, donde de a poco abandona las líneas curvas y vuelve a la línea recta, y donde las temáticas justamente se reflejan en eso, en la vinculación con algunos animales, y entonces el gato está muy presente, asociado a la tierra, los pescados con el agua, las aves, el mundo del candombe, pero hay otras etapas creativas de Carlos que tal vez no son muy conocidas, que conviene acercarse para, en algunos casos, descubrirlas, encontrar otras alineaciones estéticas, otras influencias, otras formas de interpretar el arte con colores muy distintos a los de su última etapa, que nos revelan también su propia evolución, el camino de Carlos como autodidacta, que lo fue en el campo de las artes, bueno, nos revela aquí justamente las distintas etapas de exploración, las influencias que en cada momento fue recibiendo, y cómo tenía la gran habilidad de integrarla siguiendo un hilo conductor muy importante, que es una creatividad sin límites, basada fundamentalmente en una concepción del arte al servicio de la comunidad. Eso es lo que lo hizo tan cercano también a la gente, porque algo, Carlos Páez Vilaro, es de los artistas más conocidos de nuestro país, y todavía se lo recuerda y como que marcó a la gente, incluso después de su fallecimiento en 2014, fue que él murió. Ahora vamos a recordarle a la gente cuándo pueden venir, en qué horarios. Bueno, la muestra va a estar acá en Casa de la Cultura, en lo que es el Museo de San Fernando, pleno centro de Maldonado, hasta el 31 de enero, en horario extenso, de 9 a 20 horas. Hay un sistema que les permite, incluso a la persona que quiera, con un código QR, hacer una visita con un audioguía, de forma tal que están todos los requerimientos técnicos para hacerla amena, divertida. Realmente es una oportunidad única el tener esta muestra acá. Después va a hacer circulación por Montevideo y Buenos Aires, así que se pueden acercar los vecinos y quienes nos visitan, y tener contacto con ella acá en Maldonado. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Y felicitaciones, porque la verdad que está muy buena, y les queda la recomendación a todos los que anden por acá, por la zona de Maldonado y cercanía, para poder venir a verla. Ah, impecable, Cami. Besos grandes, nos vemos mañana. Abrazos.